El cielo amaneció encapotado y gris en Almería el domingo de resurrección, pero no hubo precipitaciones que evitaran la alegría de los cieles para ver salir a la prehermandad de Jesús resucitado, acompañado de la agrupación de Jesús resucitado. Aunque la lluvia hizo acto de presencia a partir de la una de la tarde, la imagen del Cristo resucitado inició su recorrido profesional por las calles de la ciudad. Estuvo acompañado en su desfile profesional por una representación de toda la hermandad de Cofradía. La prehermandad de Jesucristo resucitado sacó a la calle un sencillo cortejo de nazarenos ataviados con túnica blanca y cíngulo dorado. El obispo de Almería realizó una levantada en la plaza de la catedral ante el gran número de almerienses que quisieron presenciar la salida de la venerada imagen. Este fue el broche de oro a la Semana Santa almeriense, que año tras año crece en público y en presencia de visitantes en nuestras calles y avenidas.